Bueno, pues estamos aquí con el actor Jaime Riva, una de las nuevas incorporaciones de la decimotercera temporada en la que se adecina lo primero. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber accedido a hacer esta entrevista con nosotros. Claro, es a ti. Es un placer estar allí para contaros cositas. Cositas. Bueno, lo que puedas contar. Sí, lo que me dejes, lo que me dejes. Que no es mucho, pero bueno, algo de eso. Bueno, te incorporas a la que se adecina en esta temporada número 13, pero por supuesto no es ni de lejos tu primera incursión en televisión. Hace poco, hace un par de añitos estuviste en La Valla, en A3 Media, una de las, para mí, grandes producciones del 2020 que incluso se adelantó a su año con el tema de un virus y demás. ¿Cómo era tu personaje y cómo fue participar en esa gran producción? Pues participar en La Valla fue muy interesante. En realidad fue un papel que salía en algunos episodios. Era uno de los policías que controlaban en toda la salida de La Valla y fue genial poder participar en un proyecto así porque, como dices, es una de las grandes producciones. Además, tenía amigos dentro del elenco, dentro del equipo técnico y, claro, era muy especial llegar al set de rodaje donde había muchos cromas, una valla gigante. Era como estar en ese universo completamente. Sí, sí, fue muy interesante. También te hemos visto en series como Caronte o Centro Médico. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en una serie para prime time o para alguna plataforma así, en plan capítulos largos, a trabajar en una serie diaria como Centro Médico? Pues, a ver, para mí mucha, pero sobre todo porque al final en Centro Médico yo iba a capítulos muy sueltos. Entonces, cuando me llamaban, pues me daba tiempo a estudiar tranquilamente, no tenía problema. La que se avecina es otra cosa para mí porque, bueno, ahora hablaremos un poco de ello, supongo, pero mi personaje es que está metido en la que se avecina en todo el meollo. O sea, vivo en el edificio nuevo, tengo mis tramas con los compañeros. Entonces, claro, el salto ha sido enorme. Además, que quieras o no, la que se avecina tiene una proyección y una visibilización, por así decirlo, enorme. Entonces, claro, ya los estoy notando y todavía no ha salido. Sí, no, ya cuando salga, increíble. Y bueno, también aparte de televisión, fuiste uno de esos miles que decidió unirse en 2020 a TikTok, con más de 44.000 seguidores. ¿Cómo fue esa etapa? Una etapa que, por lo que veo, está un poquito más apartada, entiendo que por tema de trabajo y demás, pero ¿cómo viviste esos TikToks diarios casi? Pues mira, como todo, yo me incorporo a todo tarde. Soy esta persona que me unió a las modas cuando ya han pasado y en realidad me uní a TikTok después de la cuarentena. Pues en realidad es que me lo tomaba como un hobby, no lo tomaba en serio realmente. Había una cosa como de divertirme, cuando dejó de divertirme, entre comillas, sino que ya le dije, bueno, mira, pues hemos llegado hasta aquí, pues hemos llegado hasta aquí. O sea, no me lo tomaba como un trabajo para nada, como un entretenimiento, hacer el tonto, ahí están los vídeos. No digo nada, pero bueno, era para pasármelo viendo en el medio y ya está. Sin más. No, sí, sí, están bastante bien. Vamos a centrarnos en lo que es la nueva temporada de La Casa de Cina. ¿Cómo te llegó la noticia de que ibas a participar? ¿Hiciste alguna prueba previa para formar parte del elenco? Sí, fue intensísimo. Pues básicamente me llegó una prueba, mi representante que se llama Teresa Osuna, a la cual tengo ya una relación de amistad, me llama y me dice, mira Jaime, hay la posibilidad de audicionar para la que se avecina. Y yo en ese momento me quedé un poco así como diciendo, bueno, son las tibias cosas que no salen. O sea, no como una mirada pesimista, sino porque al final todo el mundo quiere estar en una serie así. Y entonces me dijo mi representante, grábate en casa, que primero quieren verte básicamente en tu casa tranquilo y te grabas la prueba. Y yo iba para otro personaje, a cual todavía no voy a decir para qué personaje iba, pero yo iba para otro personaje. Y ya mandé la prueba grabada de ese otro personaje y ya me dicen, oye, mira, te queremos ver en persona, hacer la prueba en persona. Y fue curioso porque cuando me mandaron ese personaje que yo iba a hacer, me mandaron todos los personajes nuevos. Porque hicieron como un mail a todos los actores y actrices, sobre todo por grupos, ¿no? Y yo leí la descripción del personaje de Georgie, el que tengo ahora, y dije, ostras, que soy yo. Literal, o sea, me veía a mí. Y entonces me preparé el personaje para que audicionara y me preparé secretamente el personaje de Georgie. Porque a mí me daba la sensación de que cuando me conocían, iban a decir, ostras, tiene una energía muy de Georgie. Y pasó eso, precisamente. Y cuando terminé la prueba, me dijeron, oye, te pregunto a hacer el personaje de Georgie y probar. Y dije, sí. Y nada, los dos días me llamaron y me dijeron que estaba dentro del elenco. O sea, me vino todo como de golpe. Literal, porque si el 28, imagínate, el 28 de mayo hicimos la prueba, el día 1 ya estaba con la prueba de maquillaje y peluquería. O sea, que fue muy de golpe. Madre mía. Sí, no, es algo parecido. Creo que pasó en Aquí no hay quien viva, que en un principio Fernando Tejero iba a hacer de Paco, del videoclub, y él dijo que no, que quería hacer de Emilio. Y bueno, esperemos que tu caso sea el mismo, de que ha sido la gran elección. Bueno, una pregunta muy, muy importante, que yo no sé exactamente cómo la habría llevado. ¿Cómo es haber empezado a rodar en una de las series más exitosas de nuestro país y no poder contárselo a nadie? Pues, buena pregunta. Se ha llevado muy mal. O sea, yo lo he llevado moderadamente bien. Pensaba que lo iba a llevar peor, ¿eh? Más que nada porque al final estás allí. Entonces estás trabajando, estás a tu ruedo, ¿no? Tengo que decir que lo he contado dentro de mi círculo. Por supuesto, yo llamé a mis amigos, llamé a mis padres, les dije, oye, no vamos a decir nada, pero mi círculo se lo conté. Yo tenía otro trabajo, también lo conté y les pedí, por favor, que tampoco dijeron nada. Pero mi círculo de amigos y familiares lo ha llevado muy mal, pero muy mal. O sea, de hecho, lo han contado. Les decía, por favor, que no se puede contar, que no contéis esto. Y mi padre me decía, bueno, que yo le decía, que lo tengo por contrato, que no puedo contarlo. Y me decía, bueno, pero será para la prensa. Y yo decía, papá, que no te inventes la cláusula social. Esto está escrito. Pero bueno, sí, en todo lo posible, pues, al final muy contentos todos. Porque, bueno, es una oportunidad muy grande y hay que disfrutarla. Sí, no, no, eso sí. Interpretas a, bueno, como hemos dicho, a Georgie, un chico gay con temor crónico a que se produzca un cataclismo ambiental. ¿Cómo es exactamente tu personaje? Pues mira, mi personaje es muy divertido. Es muy divertido, sobre todo, porque es un chico que vive la vida como... Un poco como los personajes de la que se avecina, que muchos de ellos viven en una realidad que se inventan ellos y se la creen, ¿no? Pero Georgie es como el extremo. Porque al final él va de un chico muy interesante, que él se denomina a sí mismo como community manager. Pero en realidad no es nada, no es nadie. O sea, es un chico que bueno, hace lo que puede. La ecuansiedad, que es como él la denomina, pues es algo como un miedo crónico y sobre todo se lo toma como una responsabilidad muy grande con respecto a cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces estamos, sí, con el reglaje, con comer carne, con tal. Pero con un punto muy gracioso, porque al final pierde los nervios. Y bueno, él también hace sus cosas, quiero decir. Al final es un poco, bajo mi punto de vista, muy hipócrita. Pero bueno, es genial en un personaje así porque tiene unos antibajos maravillosos e interpretarlos muy divertidos. Sí, porque aparte es un personaje también, yo creo que reúne muchos aspectos actuales de la sociedad en un mismo personaje. Yo creo que mucha gente se puede sentir muy identificada también con ese personaje. En el nuevo edificio, en ese caso, compartes piso con los personajes de Andy y de Karma. ¿Cómo va a ser esa convivencia? Porque entiendo que sois tres personajes muy diferentes también. O sea, que la convivencia va a ser, entiendo, un poquito más complicada. Pues mira, somos muy diferentes, pero a la vez nos complementamos mucho. Nuestros personajes se complementan mucho. Yo creo que llegará un momento en que, lógicamente, estos personajes... Bueno, ya pasa, de hecho, la nueva temporada, lógicamente, somos personajes independientes. Tenemos nuestras tramas, nuestras cosas, pero sí formamos como uno de los núcleos, ¿no? Y de hecho, así se ve en la prensa y se ha vendido un poco, ¿no? Igual que pueden ser Menchu y Fina o Amador y Carlos y Agustín. Entonces, pues nosotros somos un núcleo más. Es complicado porque tiene una convivencia muy extrema. O se quieren mucho, o se odian, y a veces se odian y se quieren. Están todo el rato como buscando ser aliados entre ellos, pero en cuanto uno se sube, los otros dos le critican, le pegan. O sea, hay una cosa como de un piso muy de jaleo. A mí me recuerda mucho, o sea, hablando mucho de las distancias, pero en el piso de Belén, cuando la última temporada ya la tiene quien viva, que eso era ya insostenible. Estaba en un piso de esas habitaciones viviendo cinco. Se peleaban, se lo veían, se lo sé qué tal. O sea, las echaban, volvían. Entonces, es un poco así. Es un poco, tienes energía. Guay. Antes de participar ahora en La que se avecina, ¿eras fan de la serie? La que se avecina sí la he visto mucho. Pero es verdad que yo he sido muy fan de Quino y Quién Viva. Hay mucha diferencia entre la otra. Sí, sí, hay mucha diferencia. La que se avecina sí la he seguido, pero más como, bueno, pues ver capítulos sueltos. La última temporada me la he visto entera también. Es así, porque, bueno, para colocarme un poco en el ambiente. Pero es que es muy difícil no seguir la serie. Aunque sea verte capítulos sueltos y tal, porque es historia de la televisión española. Aquí no hay quien viva, no sé entero. O sea, el diálogo se entero completamente. ¿Cómo es trabajar ahora codo con codo con algún actor o actriz que, por ejemplo, admirabas muchísimo y sigues admirando de Aquí no hay quien viva y de repente, pum, encontrártelo en tu día a día trabajando? O sea, tiene que ser un... Es fuerte, es muy fuerte, porque además, independientemente, como digo, independientemente de que seas fan de la que es la vecina o de aquí no hay quien viva o no, les conoces. Sabes quiénes son, sabes quién es Emilio, sabes quién es Mauri, sabes quién son los Recio. Pero, pues, muy diferente a como me imaginaba, porque primero, todos, todos han sido maravillosos. Bueno, son maravillosos, quiero decir, fueron muy integradores desde el primer momento, conmigo, con los compañeros nuevos, que somos varios, muy divertidos. O sea, hay muy buen ambiente del grupo, la verdad. Muy buen ambiente del grupo. Pero yo pensaba, o sea, si a mí me hubiesen dicho, imagínate cómo hubiese sido entrar en esta serie, que he fantaseado desde pequeño con estar en una serie como Aquí no hay quien viva. Más concretamente, en Aquí no hay quien viva en la casa vecina, pero que yo veía imposible. Pues yo me hubiese imaginado llegar allí y verle si quedaría así y tal. Pero claro, al final, como conoces a las personas, yo los disocio mucho. O sea, hubo un día, esto creo que se lo conté a Luis Merlo, hubo un día que yo ya había grabado mucho con ellos, habíamos grabado muchas juntas y tal. Y entonces hubo un día que yo estaba así en el patio y Eva y Luis Merlo estaban hablando. Y yo me quedé así, así viéndoles y dije, ostras, son Mauri y Bea. Pero como a las semanas, y ellos me miraron como diciendo, llevas aquí ya un tiempo. ¿Por qué de repente viene esto ahora? Porque no lo relacionas. Claro. Al final yo no veo ni a Mauri, ni a Bea, ni veo a Kuki, ni veo a Bruno, ni a Menso, ni a Fina. Veo a Loles, a Petra, a Luis, a Eva. Y es muy bonito también eso. Porque al final te sientes parte de toda esta historia, ¿no? Qué guay. El rodaje empezó en mayo y, bueno, todavía seguís grabando. ¿Todavía queda mucho por grabar? Queda que grabar. Queda todavía. Sí, 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 queda bastante grabar. No sé cuándo nos queda para grabar, la verdad. Empezó a mediados de mayo y me incorporo un pelín más tarde. Los personajes nuevos entramos como dos semanas más tarde. En este caso, por lo que tengo entendido, corrígeme si finalmente no es así. ¿Vas a estar también en la cuarta temporada del Pueblo? No. Si no puedes contarlo, no pasa nada. No lo sé, no lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. En principio no, porque estoy muy precipitado. No han hablado nada conmigo. Me llamaron para otro proyecto, tengo que decir, que es un cameo, que no es el Pueblo. Y yo he expresado al equipo las ganas de estar en el Pueblo, porque tengo muchas ganas, digo, al Pueblo. O sea, quiero decir, tengo muchas ganas de estar allí y poder dar un paseo por el campo. Además, otra de las actrices que está, la que se ha definido aquí es Laura Gómez en la Cueva, que ya la cuarta temporada del Pueblo es su segunda temporada allí. Y, pues bueno, es que me encantaría poder trabajar con ella todo lo posible en mi vida. O sea, Laura Gómez en la Cueva es de las mejores personas que me he cruzado en mi carrera. Entonces, donde esté ella quiero estar yo. Así que, por favor, que me llame para el Pueblo, lo olvido, por favor. Además, ahora mismo de la temporada 13, la que se avecina y de ese cameo que has indicado, ¿tienes algún proyecto futuro en marcha? Tengo varios proyectos encima de la mesa. Y también quiero descansar, que llevo mucho tiempo trabajando mucho y uniendo muchos proyectos una cosa con la otra. Pero yo tengo una productora de teatro que se llama La Rona Producciones y empezamos a mover hacia tiempo una obra que se llamaba FAM, que coescribimos y dirigieron mis compañeras. Y volvemos a teatro Lara el día 12 de noviembre, que es una obra muy bonita, muy nuestra y muy cómica. Y tenemos muchísimas ganas de volver con ella porque decidimos para el verano, pues para que yo pudiera rodar, para descansar y, bueno, ahí estamos. Pero sí, tengo muchos proyectos encima de la mesa. Lo que pasa es que, aparte de que no me gusta contar nada que esté ya firmado, como que tengo que leerlos, estudiarlos, mirar y, bueno, pues ahí estamos. Bueno, pues te veremos, al menos. Aparte de la que se avecina en ese cameo, en esa obra de teatro. Pues, Jaime, muchísimas gracias. Hasta aquí la entrevista. Te veremos, estamos ahí, como siempre, muy aquí en Play Again. Estamos muy pendientes desde hace muchos años de la que se avecina. Y, bueno, de nuevo, muchísimas gracias y ya sabes que esta es tu casa. Nada, gracias a ti. Como queráis, aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.